¡Hey yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, mi gente? Cesar Music en la casa. Hemos vuelto, hemos vuelto, hemos vuelto. Una video reacción más aquí, hermanos. Cesar Music, papá, dándole su corte con las reacciones, como siempre. Eso, hermano. Vagan, que hemos vuelto, hemos vuelto. A ver qué pasa hoy día, mi gente. ¿Qué pasa hoy día? Oye, hermanos, como siempre, partir agradeciendo, hermanos, los suscriptores, los likes, los comentarios, hermanos. La gente que comparte los videos, siga así nomás, dándole el corte, papá, 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 y su reacción ahí. Y para seguir dándole, pues, mi gente, si esto es para tirar a los cabros de abajo o para arriba. Para allá, para que lleguen allá donde están esos hueones. Para que lleguen allá donde están esos hueones. Así que eso, pues, mi gente. Vamos a ver qué pasa hoy día. Me mandaron un temita, hermano, que me lo mandó un brother por Instagram. Es Sebastián, se llama. Así que vamos a ver qué pasa hoy día, hermanos. Vamos a ver qué pasa, a ver qué nos trae de bueno, hermanos. No sé de dónde es, no tengo perra idea de dónde es. Pero canta con uno, con dos loquitos más. Así que eso, pues, hermanos. Suscríbanse al canal, mi gente, César Music ahí, pa, en YouTube. Van, pa, 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 activan la campanita y le dan todo el color. ¿Estamos? ¡Estamos! En Instagram, hermano, igual me pueden encontrar como César Music. Ahí van y se suscriben, o sea, se suscriben, hermano, en Instagram. ¡Qué enfermos! ¡Ay! Van y, pa, me siguen y ahí, si quieren, me hablan por, hermano. Me hablan ahí, me dejan su mensaje o me mandan un tema. Cuando me manden un tema, hermano, díganme. ¡Oye, hermano, podéis reaccionar a este temita, ahí va! Y yo, ya, hermano, va acá, va acá, ahí. Háceme acordar y toda la weá, si es que estoy trabajando. Háceme acordar toda la weá. Pero no me manden el tema, hermano. Y me lo dejan ahí, así, como el puro link, así. Porque me ha pasado muchas veces, hermano. Me dejan el puro link, así. Y no hablan ni una cagama, así. Y yo quedo como, ya... ¿Qué querés que le haga? ¿Querés que le dé un like? ¿Querés que lo comparta? ¿O querés una maldita video reacción? Así que eso, pues, mi gente. Síganme en Instagram. ¡Ya! Nos dejamos de hablar, hermano. Vamos a ir a ver esto que se llama Cuando te vi, hermano. Que espero que sea bueno. O si no, van a llover las penas del infierno. ¡Maldita sea! Van a llover las penas del infierno. ¿Sí o no? Sí, tienen que llover, hermano. Las penas del infierno. Tienen que llover de todas maneras si es que el tema está horriendo. Así que eso, vamos a ir a ver qué pasa y a ver qué se teje con esto. Ya, mi gente. Esto se llama Cuando te vi de Sebastián, Fred, Ali Flow y Keith Fernández o Keith Fernández Keith Fernández Bueno, como sea. Yo soy medio analfabeto, así que tienen que importarle una raja a lo que yo pienso. Así que eso. Vamos a ir a ver el tema, hermano. A ver qué tal. ¡Dale tu corte, perro! ¡Esa! ¡Esa! ¡Dale tu corte, perro! ¡Esa! ¡Esa! ¡Oh, oh! ¡Me tienes loquito cuando te vi! ¡A otra amiga yo le pregunté por ti! ¡Me digo que está soltura! ¡Dale mi número y que me llame cuando quiera! ¡Oh, Dios mío! ¡Me tienes loquito cuando te! B Y 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